Vale, parece que ahora vamos a asistir al combate entre Scam y Malmortis. Están en semifinales de Winners. Y bueno, aquí tenemos a Malmortis, la joven promesa, que ha superado con crecias a su hermano. Y bueno, tenemos a Max, que ganó sorprendentemente a Urulok. Y Urulok, uno de los top españoles desde hace mucho tiempo. Parece que vamos a tener un duelo de Space Animus. Space Animus. A ver qué tal, parece que siempre han usado, ¿son jugadores que siempre son estos personajes? No, Scam es Main Jigs, pero se ve que contra Fox es un matchup muy difícil y está bien. Usa Falco, es más lógico. Y el matchup Fox-Falco es un matchup bastante igualado, se podría decir. Bueno, sí, tiene ventaja Fox, pero al ser pal no es tanta. Hay incluso quien dice que lo dan para Falco. Pero sí, es una batalla bastante igualada. Parece que el mapa inicial ha sido Yoshi's Island. Tenemos que es un mapa donde es bastante fácil morir rápido. Y vamos a ver a cuál de los dos le da mejor. ¿No te parece que Malmortis tiene cierta ventaja? Sí, porque al ser un mapa pequeño no dejas a Falco disparar. Y claro, es su mundo más fuerte en este matchup. Parece ahora mismo que Fox ya se ha llevado una vida con su golpear a Falco bastante pronto. Vamos a ver si ahora Scam puede de alguna manera devolvérsela. Ya lo tiene a 104%. Así que, ahí se ha equivocado con una cinta, intenta no subir al borde. Sí, fallo. Con un wave dash, imagino, ¿no? Siempre, sí. Intentaba hacer un wave dash ahí subiendo, pero... Bueno. Pasan las mejores familias, ¿no? El típico error, sí. Ahí está el backer. Se lleva la vida de Falco. Ay, de Falco, perdón. Y bien, intenta hacer un poco más de spacing y disparar. Para alejarle un poco, porque Fox, en cuanto te hace la presión, eres... Ahí ha intentado aprovechar la nube para volver. Es Scam, pero no le ha salido bien la jugada. Y ahora está en mucha desventaja. Tres stocks, tiene Fox, uno Falco. Así que vamos a ver si puede remontar. Bueno, sabemos que Millie es un fuego donde las remontadas se dan a menudo, ¿verdad? Sí, se dan bastante a menudo. Así que es factible. Pero no es bastante complicado. Vamos a ver si puede volver. Ahí le equipea bastante bien con un fire saliendo del borde. Y le roba el borde, finalmente. Tres stocks, mal mortis. Bueno, recordamos que ya en el top 8 es best of 5. Así que tienen que llegar a tres. Parece que ha decidido cambiar de personaje. No le ha funcionado tan bien Falco, como se esperaba. Vamos a ver qué tal será la Jiggly. La Jiggly está bastante bien, porque siempre el hecho de tener el rest siempre te da una posibilidad de llevarte una vida pronto, ¿no? Siempre, aunque tengas mucho porcentaje, siempre va a estar el rest. Y si encaja, bueno, puede dar la vuelta a la partida en cualquier momento. Vamos a ver, vamos a ver si consigue Scam alguna cosa con Jigglypuff. Su... Su counterpick parece que es fuente de los sueños. Y vamos a ver qué tal. Parece que de momento está dominando la situación ligeramente, con una ligera ventaja. Ahí está molestándole con sus Fires y sus Bires. Parece que el Bire es un ataque... Casi el ataque más usado de Jigglypuff, ¿no? Sí, sí, siempre. Es el approach y el spacing. ¡Oh! Ahí ya ha pillado el rest. Un buen rest. Justo en la... Ahí aprovecha. Aprovecha rápidamente para meterle un smash a mal mortis, ¿eh? Esta es una de las ventajas del rest, que aunque mates, también te lo castigan, ¿no? Sí, exactamente. Además, los pros, por ejemplo, en este caso, hace de ahí hacia afuera, para morir antes, llegar antes e intentar hacerle más daño. Exacto, porque si te mueves por arriba, la animación es más... Exactamente, tardas un pelín más y, bueno, es algo de porcentaje que le quitas de menos. Sí, sí. No, de hecho, porcentaje y puede empezar un combo como ahora, que desde el castigo del rest, prácticamente se ha llevado la vida. Sí, hay muchos que en vez de intentar dar un golpe muy fuerte, intentan conbear y así, pues, a lo mejor puedes subir mucho más. Ahí se lo lleva con un upper. El upper siempre. La verdad es que mata muchísimo ese ataque, ¿no? Sí. En pal mata menos, pero siempre se nota. Es uno de los mejores finishers. Ahí está el grab, vamos a ver el follow-up. Parece que no puede conectar el wire. Ahí está molestando con los lasers. A ver si puede... Buscando siempre el upper, un escenario no demasiado grande, entonces siempre intenta por arriba. Exacto. Claro, como jugadores y clip-booth también hay que pensar siempre a partir de qué porcentaje el rest mata, ¿no? Porque imagino que en cada pantalla será un poco distinto. Sí, bueno, pero el rest, quizás, salvo en Dreamland, normalmente mata siempre a, no sé qué sea, cero. Ajá. Es decir, creo que a partir de 30 de más sí... Ya mata, ¿no? Siempre mata. Ahí está, ahí está el bugger, impiándole contra la pantalla. O el landspeake por parte de Scam. Pero bueno, tiene una vida de ventaja entera, Malmurtis. Vamos a ver si Scam puede remontar de alguna forma la situación. Bueno, parece, parece más o menos está igualado algo. Ahora mismo tiene ventaja Malmurtis, pero no está haciendo nada mal Scam. Sí, no, la verdad es que no, la verdad es que hay muchos momentos en que parece que él domina la situación. La verdad es que un combo de Fox terminado en Wair es una vida, siempre. Siempre, sí. Entonces es bastante complicado, porque además Scam es un personaje que, imagino que de los que muere más pronto, ¿no? Sino el que muere más pronto del juego. Sí, bueno, bueno, al ser Floaty tampoco, tampoco tanto. Porque por los lados es muy difícil matarle, si el escenario es grande. Sí, exacto. Y siempre vuelve, siempre, siempre vuelve. Entonces hay que intentar siempre matarle por arriba. Ajá. Pero bueno, digamos que Fox, su especialidad es justamente matar por arriba, ¿no? Sí, exacto. Con el Aper, el Aper es más. Ahí está el Baker. Finaliza con un Bair. 2 a 0 para Malmurtis y vamos a por la tercera partida. Recordamos que es al mejor de 5. Así que aún tiene que ganarle una partida más Malmurtis a Scam. Y bueno, vuelve, parece ser que vuelve a Falco. No le ha convencido mucho el matchup. Sí, pues no sé, yo creo que le ha ido un poco mejor con Jiggly, ¿no? Sí, yo también lo creo. Yo también, personalmente, iría también con Jiggly porque ha estado bastante bien. Y si consigue, si... Bueno, Malmurtis banearía Dreamland seguramente. Y entonces quizá en Destino o Pokémon quizá le vaya mejor a Jiggly. Ajá. Pero bueno, volvemos a campo de batalla, escenario neutral. Y veremos a ver. Parece que de momento Scam se está poniendo con ventaja. Parece que el momentum está a su favor. Vamos a ver si puede seguir. Parece que ya se le ha cortado el momentum. Malmurtis le ha metido un par de combos ahí. Vamos a ver si puede volver bien al escenario. Está molestando con los flashers, pero... Mord no... Mord, que es Malmurtis, no se aleja de él para no dejarle jugar con esos flashers. Exacto. Así que bueno, parece... Es lo que tiene que intentar, siempre intentar reírse hacia afuera, hacer láser, pero claro, Fox, mete una presión increíble y Malmurtis lo hace muy bien. Y no le deja respirar. Claro, lo que tiene que hacer simplemente es ponerse en la cara del otro, ¿no? Así que darle que le pueda campear, que le pueda molestar con los láser, esperando que el otro cometa un error. Bueno, 81% a 4%, vamos a ver si puede seguir... Bueno, el multisign, aquí tirando de técnica. Una técnica muy difícil de hacer, ¿no? Sí, bueno, con Fox es sobre todo, porque es velocidad de manos, con Falco es un teaming, entonces en cuanto pillas el teaming es más o menos fácil, pero Fox es simplemente velocidad de manos. Y ahí hemos visto una clavada por parte de Scam. Bastante impresionante. Sí. Y bueno, parece que ha remontado ligeramente la partida, vamos a ver si puede volver, ¿no? Le robó el orden. Ahí ha tenido el Gimp. Lo que se distingue de los otros matches, sobre todo, es la dificultad que hay para volver, ¿verdad? Exacto, el edgeguarding en este juego es de un nivel mucho más alto, tienes muchas más posibilidades, mientras que en Brawly y Smash 4 no hay tantas posibilidades a la hora de volver, ¿verdad? Claro, es otro sistema. Claro, en Smash 4 ya hemos visto que han eliminado el hecho de robar borde, así que el sistema cambia completamente. Sí. Pero bueno, eso da también pie a nuevas técnicas, nuevos metagames. Sí, sí, la verdad es que es interesante. Vamos a ver ahora si puede volver. Ahí le molesta con los láser y ahí muy bien gimpeado con un F-Smash justo cuando llevo algo, ¿eh? Un gran ángulo de Malmortis. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que está bastante igualado. O sea, el GAM va con mucha fuerza. Tenemos solo un 53% de diferencia ahora mismo. Vamos a ver si puede encadenar algún tipo de combo. ¡Oh! Y ahí sí ha caído, qué lástima. Qué lástima porque la partida realmente está bastante igualada. Pero bueno, aún puede remontar, ¿eh? Ahora es un personaje que tiene combos bastante potentes. Y ahí le ha metido un Shine en el borde. Y se lleva la partida Malmortis. 3-0. Y Malmortis se va a esperar a la winner final. Bueno, ha sido... Ha estado muy bien. La verdad es que... Nos da las gracias aquí el amigo por comentar. Y bueno, Falco ha empezado muy fuerte. La verdad es que me ha sorprendido porque en la primera partida no jugó tan intenso. Y ha empezado muy bien. Pero Fox es la presión, la presión. Y en cuanto cometes un fallo, los dos últimos stocks, ha sido por eso. La presión, la presión. Ha cometido un fallo y fuera. Efectivamente, efectivamente.